En un día tan especial como este martes 25 de diciembre, son muchos los famosos los que han querido mandar un mensaje a sus seguidores para felicitar estas fechas ya sin mostrarnos también un poquito de sus tradiciones navideñas. En el panorama internacional, la familia más famosa de la televisión ha compartido una estampa en la que aparecen Kylie Jenner, Kim, Khloe y Kourtney Kardashian con los hijos de cada una. Sin embargo, en esta imagen se echan falta otros miembros de la familia como Kendall Rock o la matriarca Kris Jenner. Kiara, Ferragni y Fedef también han sido algunos de los que han compartido sus tradiciones en Instagram. Un año después han vuelto a viajar a las montañas, pero esta vez con una compañía más especial. En 2017, Kiara fue embarazada y disfrutando de los últimos meses de noviazgo con Fedef y ahora el pequeño Leo ha podido conocer este lugar con sus padres ya oficialmente casados. Allí han estado disfrutando del spa, han esquiado e incluso se han puesto gorritos de Papá Noel personalizados. En cuanto al panorama nacional, destaca Paula Echevarría y David Bustamante, quienes han vivido unas navidades distintas tras divorciarse el pasado marzo. Ambos se han turnado para cenar con su pequeña Daniela y mientras estos días los pasa con la actriz Encandas. El cantante ha disfrutado de su tierra en San Vicente de la Barquera y cenará con su hija en Nochevieja. ¡Feliz Navidad, familia! Por otro lado, Cristina Pedroche está contando las horas para dar las campanadas y si este lunes sorprendía con una fotografía en la que aparecía con el cuerpo lleno de bolas del árbol de Navidad. Ahora ha publicado otra imagen con su marido David felicitando la Navidad a sus seguidores. Sin duda este es un día de lo más especial en el que los famosos están disfrutando de sus tradiciones y de toda su familia.